muy buenas a todos ya está disponible en la otra persona que va a estar en esta actualización en éter pues es la versión S de este personaje espérese que lo encuentre de esta persona se llama Shu y pues esta es la persona este es la rango S la meganel la hermosa meganel bueno aquí está para probar el personaje no lo he probado pero para mostrarles primero vamos a jugar con su versión rango A y luego la rango S para que vean cuál es la diferencia de los movimientos y todo eso el pv de ella y el promoción del vídeo me recuerda mucho al de Xiao pues tiene tomas así muy parecidas y yo me gusta mira este es la rango A voy a quitar esto la rango A es como de viento o algo así viento muy con rayos la verdad es muy sencillita a ver si y esta es la ulti es sencillita la rango A aquí en la animación esa del musk cuando aparece cancela la ok los movimientos de ella son muy sencillitos y este personaje te sale bastante es de esos personajes que son te salen una infinidad de veces bueno ahora sí vamos a probarle que es la la shiu rango S que es esta hermosura de aquí a ver qué tal pensé que la podía girar pero se me olvida que no se puede girar ok voy a probarla dos veces para para que vean bien esos movimientos ok quita esto es muy linda la verdad muy linda ok es muy fuerte oh por dios increíble ahora la ulti es fuerte pero no me convence mucho la persona no me convence mucho es muy bonita es una megane muy bonita todo lo que quieras pero en términos de por no me convence mucho la ulti la ulti que la verdad es muy similar a su versión es rango A ah bueno voy a probarla otra vez para que se detalle mejor pero mira esa es la animación de final ok está bien está bien está bien tiene su encanto pero la verdad no 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 voy a reclamar eso ahora otra vez pero esta vez para probarla mejor ok como para hacerle los más movimientos o los sellos que salen que no sé cuál es el que activa esos sellos entonces voy a ver ok vamos a quitemos esto de la pantalla lo quita ya ok voy a hacer básicos a ver entonces se llena los sellos se llenan a los básicos oh como son los sellos oh como son los sellos ahora si la estoy probando mejor y está bastante buena no me termina mucho de convencer pero bueno esos son gusticos a ver ah esos son los sellos tienes que hundir la habilidad de la mitad a ver cómo se hacen los sellos tiene ataque cargado no a ver no pensé que tenían entonces me imagino que es con la ulti no voy a matar al monstruo y no voy a saber cómo hacerlo serio ah bueno bueno está bastante buena pero que me guste a ver me quedo con mi Hades pero si es buena es muy dinámica como Hades solo que Hades ataca más a distancia y están estos dos personajes que ya bueno a ver aquí está para reclamar esto muy bien eh la verdad está bien está bien pero que me guste me guste no pero aquí está para que la vean mejor bueno y este fue un video probando a Shi el nuevo personaje de Ranguesen espero les haya gustado y pues con eso me despido chef y To Gracias por ver el video.